...de nuestro país, Pablo. Hace como tres años, más o menos, que no venía por Chile. Y por Dios que has cambiado. Sí, un poquito, bastante. Ha crecido este muchacho. Tú sabías, Cecilia, como tú viste en Estados Unidos, a lo mejor nunca lo viste, pero Paulito Ruiz hizo un spot publicitario en Chile que fue sumamente popular. ¿Te acuerdas tú? ¿Cómo no te vas a acordar? Sí, claro. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese comercial? Bueno, estuvimos muchas horas grabando y me acuerdo que me encantó la protagonista de ese comercial. Y, bueno, me fui feliz. ¿Y cuántos años tenía ahí? Tenía como 12 años, más o menos. Mira, te lo vamos a mostrar para que te acuerdes, porque a lo mejor mucho tiempo que me voy a hacer. Se me quedó el micro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, ¿qué tal mirar este comercial de huevo? ¿Qué tal mirar este comercial de huevo? ¿Se tiene que haber vencido el yogur ese ya? Oye, ¿qué te hubiera gustado hacer y no pudiste hacer cuando niño por el hecho de ser Paulito Ruiz famoso? Mira, lo único que me gustaba hacer era ser cantante, así que era mi única diversión y lo hice, así que no me arrepiento de haber... ¿No te faltó nada de niño? Oh mamá, esa es la primera canción Lo que más me gustaba era estar arriba del escenario, así que imagínate, para mí era lo máximo Oh mamá, esa es la cantante, oh mamá, oh mamá, mira tú Pero muchas canciones y muchos éxitos y por supuesto muchos frutos y aquí tengo el más reciente que se llama Aire, tu nuevo compact de eso Oye, el productor Cepeda se llama y el disco se llama Aire Oye, oye, vamos, vamos, tu cantante Oye, así se llama, tu mamá es cantante de ópera Sí ¿Influyó eso en que tú fueras después dedicado a la música un cantante también? Sí, pero más que nada lo hice porque era mi gusto, ¿no? Yo realmente fui el que le dijo a mi mamá que me llevara al casting para empezar en este programa infantil ¿Tú cantaste ópera alguna vez cuando más chico? Sí, cuando estudié en el Teatro Colón Tú tienes una voz como de tenor Sí Y puedes cantar un pedacito de ópera, en los óperas siempre a capela nomás No, 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 no O sole mío, estoy afronte a te O sole, o sole mío Estoy afronte a te Estoy afronte a te Estamos en la página operática del programa Te quiero contar que Natalia, la persona que tienes al lado, estudió canto antes de dedicarse a las invitaciones y a la showwoman ¿Sí o no, Natalia? Háganos una demostración, chilensis, de sus estudios de canto, de ópera, si también canta bonito, ¿eh? A ver, Natalia, cántame un pedacito de... ¿Un pedacito? Muestra un pedacito de algo de ópera Asema a te a lo... Vintana de Dios Paloma de Dios Al Fraser ¡Vintana de Dios! Paloma, peloma mío Paloma, peloma mío Paloma, peloma mío Vamos Romina, canta Romina conmigo Muchas gracias, muchas gracias a todos